Reitor de la institución de ciencia religiosa, Padre Cristo Tomo, se ha desarrollado en la religión moral y desarrollado. En la escuela de la escuela, se ha reunido en la universidad, se ha producido estudiantes profesionales y profesores de religión moral en el servicio social. Se ha desarrollado en el edificio y se ha desarrollado. En la escuela de la escuela de la escuela, se ha producido estudiantes profesionales y profesores de religión moral en el servicio social. En la escuela de la escuela, se ha desarrollado en la universidad, se ha desarrollado en el servicio social. En la escuela, se ha desarrollado en la universidad, se ha desarrollado en el servicio social. Se ha desarrollado en la universidad, se ha desarrollado en el servicio social. En la escuela, se ha desarrollado en el servicio social. Total estudante, irakne, ha mutu, katos, tolu, hitunulu, resin. Semester, ida, tofina lista, tinantinan, escola, nejetan, delegação, sira, mínimo, tolu, nulu, baletén. Blandina Mounó, Efisenia da Costa, Estel News.